Impresionante, Pania 97 Chaparritos de sabor, 8.30 en tesonaca, la paña casi Para el chaval su pequeño salvador, la odiosa rosa, aceite de sexo Esa noche, llame mañana, la bella tija, la roquera pequeña Dandy y las damas de negro, para las chicas comían pergelitos Los botos de la puerta, Hidalgo y Puebla, Ageditos o Dicero El pequeño Tila, la hermosa Vianney, pequeños Gat, siempre Vania El blanco es un rato de Vania, pechones de la loma, de ella Ya no sufras y ya no llores, la más hermosa, la linda Yessi Amor, 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 las perras del mar, repotemos para andarte y no Ageleta, peña, chas, y Amor, el potli, mi compadre, Jota Pequeño Capito, pequeña Dandy, chas, y Amagos, rendentes, siempre Vania Y corre que corre, y vuela que vuela, y Vania el mejor de todos Vania, chas, y Amor, el chas, y Amor, el chas, y Amor, el chas, y Amor Sabrosos, la cuera Milamores, la bella Chida, mi familia Palicio, mi Lili, mon dragón En recuperación, para el sabor de zapas, David y metales de zapas Y lo que ha venido soy, y llenados de zapas, siempre Vania Amor, el chas, y Amor, el chas, y Amor, el chas, y Amor San Francisco, yo te digo a Canes, y el revino soy, la bella Yeri Mamacita de sabor, para Rocina noventa y siete, siempre, pero siempre Impresionante, Pania noventa y siete Amor, el chas, y Amor, el chas, y Amor Y a todo sabor, para Lili, mon dragón, y Dani noventa y siete Ahora, saludos para... Amor, el chas, y Lili, mon dragón, las pillas locas, el chas, y el diván, toda la visita De las razas y las diez, siempre Vania, el cabrito Santa Julia Para Cabrito Santa Julia, Arturo y Luna, Rodilo Tomás San Miguel Para Producciones Abeni, los Ángeles Calipas, el cabrito Hermosas, y Amor, el chas, y Amor Amor, el chas, y Amor Saludos a las bolinas, Sanagosa, que preciosos, felicitando Alejandro Lanzaro Martínez, esta noche Para las chicas, amor y saque El pequeño chichita Para el chato Los traves y a la goza Hoy Esta noche Para ese hueve Tendotes En la cueva Andorillera y Chris Me pude gloria Ángeles A ese amor bacteria Mamacitas de sabor Para que duerman sus mil amores Su amigo Bobo Jr. Para el grupo apasionados Los timbales de la cambia Siempre mania Chimblanos de insurbania El pecho de guerra El pachichurro El cruce de hit El joven y el trazo El pecho de la bruza La macucha El largo Rebelde de pezal Osnir y César Y toda la doble S Y ahora sí Que grave República Sonidera Porque va a bailar la cabina ¡Vamos! ¡Vamos! Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, paña, paña Paña, paña, paña ¡Vamos! En esa y en la otra vida Se los juro Me los llevo ¡En mi corazón lo! ¡Vamos! ¡Qué impresionante! Sonido Paña 97 Esa noche Esa noche Para Irri Para Víctor y Andrés En la flor Presentes La hermosa José Para Esneso Vamos a Puchunga Para Somori y Alex La bella Vicky Mi compadre Rufles Ahora Paña Esta noche La bella Karen Estrena de Chotaca Para Rolla Hay negros con versículos Cantito la grande La carcaña De esa Mi compadre Chica Sonidero de Paz Y la bella Gloris ¡No! La Puchela La Guerra La Pana del Alto de Vez ¡Varia! La hermosa Moliena La pequeña Carla La bella Rosy ¡Somora el Rastro! La maestra Giovanna Pierde alma El blanco es un tatuaje Varia Somor Pocorri Y todas mis chicas Varia Yo soy mi pequeño Gabito Esta noche La chica con mi amiga Adelacito Sagrada Es un interés ¡San! ¡San! Caligüita Siempre Fania Familia unida Esposa Náñez Somor el Ane Para La pequeña Graciánida Esposa Jose Pedro Veldequi Para Robert La famosa mamá Son de la luz Siempre Fania Se va esta noche ¡Vaya! El impresionante Sonido Fania 97 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV! ¡Está todo el patio!